El director del liceo María Teresa Brito del municipio de Salcedo, Juan Antonio Liriano, dice que las autoridades de educación han hecho caso omiso a la solicitud hecha por el plan telescolar. Bueno, nuestro liceo cuenta con 208 estudiantes y la demanda de la guagua es necesaria ya que tenemos estudiantes que viajan hasta 8 kilómetros a pie, la cual se le dificulta integrarse a clase al día siguiente por los dolores que sienten en el cuerpo. De acuerdo con las declaraciones del educador, el vehículo que posee el liceo está en muy malas condiciones. En cámaras, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.